¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, nerviosa. Vos elegiste a Versace para el civil, a Armani para la fiesta. ¿Cómo fue esa elección? Mira, no fue tan difícil. Porque para mí era muy importante, además de que las pidas se las pidió a Sianzín, para mí era muy importante sentirme muy cómoda. Para mí era muy importante sentirme muy cómoda y pudiera hablar y tratar de que él sintiera lo importante que era ese momento para mí. Claro. Entonces yo creo que Versace y Armani fueron dos diseñadores con los cuales yo trabajé muchísimo. Creo que tienen mucha importancia en mi carrera. En este momento tan especial para mí, yo leía que tenían que estar. Y bueno, obviamente descontando que son dos diseñadores de los mejores. Y allá, obviamente al primer momento cuando fuimos con Alejandro y le contamos, los dos estaban contentos y nos dijeron que sí y nos pusimos a trabajar. ¿Cuánto hace de esto? Un montón. Y hace ya, sí, hace ya como tres meses, cuatro meses. Pero no, respeto, porque yo habíamos con sí, con mi papá. Pero después, ¿cuándo nos vendíamos? ¿Qué? ¿Qué os digo, Juan? Es que, ¿no era un poco grande? Y yo en ese momento no tenía ni idea que era lo que quería. Sabía, confiaba terriblemente en los dos, sabía que iban a hacer algo divino. Sabías que te iban a hacer el vestido. Exactamente, pero yo no tenía ni idea. Entonces yo me decía, bueno, ¿qué querés? Y yo decía, no sé, yo quiero estar elegante, divina, no sé, sexy, pero recatada. Ya era todo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.